Nosotros claramente estamos sensibilizados con el tema de las desigualdades en la capacidad de conexión de los argentinos. Este es un tema de agenda. Antes de la pandemia era un tema de agenda, pero bueno, viste cómo son las prioridades. Se confía mucho en Internet y en las autopistas de la información, pero que la autopista llegue a tu pueblo, que la autopista pueda llegar por pavimento a tu casa, necesita infraestructura. Bueno, hay que pavimentar las redes de Internet, porque si no son caminos de tierra, si no son caminos difíciles de transitar, además de que tenés que tener el dispositivo móvil, tenés que tener la compu, pero la cuestión de los megas no es mágica, es fruto del esfuerzo. Históricamente en la Argentina lo llevaron adelante dos empresas grandes, que fueron las privatizadas Telefónica y Telecom, se le sumó claro en móvil, pero después está toda la red solidaria que se fue tejiendo ya sea porque no te llegaba la televisión y la cooperativa dio servicios de TV por cable, ya sea porque otras cooperativas fueron las Telefónicas, las fundadoras del movimiento cooperativista en servicios TIC, y luego se sumaron las eléctricas. En los registros del ENACOM figura que había unas 290 a fines de la década del 90, y al revés de lo que la teoría capitalista clásica diría que la economía de mercado se come a los chiquitos, podemos ver hoy, a 20 años de distancia o 30 años de distancia de esa medición, que se duplicó la cantidad de prestadores de servicios. Esto fue posible por el esfuerzo, porque la guita se queda en el país, se queda en la comunidad, hay trabajos locales, ustedes lo saben perfectamente, en La Pampa, en Santa Rosa, y también porque el marco regulatorio no los mató. Tampoco les dio mucho, pero no los mató, la ley de servicios de comunicación audiovisual permitió que empezaran a hibridar servicios, y bueno, el resto es el esfuerzo que vemos todos los días en servicios como este. Diego, ¿se sabe a cuántos habitantes, a cuántos ciudadanos le dan servicios de estas cooperativas? Mira, estamos en porcentajes dentro del dígito, nosotros creemos que debe estar entre un 5 y un 7, el recuento general no es sencillo, el mismo INDEC, fijate vos con esto de la lógica de contar empresas, no diferencia cuando hace sus estadísticos las empresas de economía social, o las cooperativas. Con lo cual, el problema de la registración es el primer problema para una política pública más justa. Nosotros creemos que el Estado no solo debe fiscalizar y controlar, o hacer políticas, sino empezar entendiendo cuál es la información de la que dispone. Si las políticas públicas de TIC fueron generadas por las empresas y luego avaladas por el gobierno de turno, un cambio cultural, como es el decreto 690 del año pasado, que establece la esencialidad del servicio, pero un cambio cultural no solo en las reglas de juego de la legislación, sino en nuestra forma de interlocución en las mesas de diálogo. Se habla mucho del diálogo, pero a la hora de tomar decisiones es importante que todos los sujetos de derecho y todos los sujetos prestadores tengan un lugar en esa mesa.